La la la, la 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 la, la 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 Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieras Que el amor te llama y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida Y no te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Como la arena y el mar Como un café al despertar Naturalmente empecé a necesitarte Sin darle mente a tu corazón Robarte, no quiero que me falle Tú me lo pedías Hagame una promesa para toda la vida Y yo que dije que no me enamoraría Ahora mi cora late como no la tía Y no te vayas Para tu anillo ya tengo la talla Hagamos juntos una casa en la playa Contigo ya me paso de la raya Y no te vayas Para tu anillo ya tengo la talla Hagamos juntos una casa en la playa Me ganó la medalla Nos casamos en la playa Nos casamos en Cartagena en la la de la muralla Y no te vayas Deja que te dejes amor un loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Y cuando la noche duermas A besar en la flor Trae la suave arena de tus manos Trae el agua dulce de tu risa Trae el pan más tierno de tu espiga Trae la pizza fresca de la esquina Vamos a la playa que la luna es menguante Vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante Y si a desistir el hambre nos obliga Ven con esos pavos y que la fiesta siga Y no te vayas Deja que te dejes amor un loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Y cuando la noche duerma Besa de la flor Besa de la flor Besa de la flor Mejor tu riso Y el maestro Carlos Vives Volviendo en mis ojos Yo Sensei La industria Enamorado Un, dos, tres, y El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Es que no me extrañas Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como A mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro Esa caderita Y tu cuerpo de boro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo no es coro Si estoy loco Por volver a tenerte Si mi cama dice Que eres mi suerte Si la única que me a mí No es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene aún de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste Dime por qué Baila mami Baila mami Pegaíto Dime por qué 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 D�� мень done por qué Dime Dime por qué Dime pero Dime por qué designers Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime bien Dime por qué ¡Gracias! 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 De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Siempre hice el tiempo, la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te voy al mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá Ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida en candela Tienes un piquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no tan bien Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento I know you like to say that don't let go They say you're stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser su confidente Bailaremos, hoy se corre por la vía Vamos a romper el suelo, hasta que la noche diga Bailaremos, hoy se corre por la vía Vamos a romper el suelo, hasta que la noche diga Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento